Música Estamos aquí señores, en el patio de Lice Gallo. Hago el recibimiento a Giovanni Guetto, la industria. Hago el recibimiento a Giovanni Guetto, la industria. ¡Suscríbete al canal! 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 para los fedales también, porque ningún mitario no come solo, todo el mitario tiene su familia, todo el mitario tiene su parte, solo Dios que anda, lo que pasa es que el servicio se coge muchos animales, yo hacerlo para yo coger tiempo, para yo poder hacerlo como yo tengo que hacerlo, para que mañana, para que los mitarios dicen, no yo no come, te falta a mí, te falta a otro, no, yo no hacer eso así, yo hacer todo lo que yo tengo que hacer, para que mañana, para que uno ni un dicen, ya yo no come, yo no come, yo hacer de todo, como es hasta una, hasta yo gasto siete, ok, así es, una pregunta a ti señores, para que ustedes vean, que es lo que se llama sacrificio de verdad, recordándole a ustedes, que Ticen Gallo, no trabaja en el Seibo, Ticen Gallo, no trabaja en la capital, Ticen Gallo, no trabaja en ningún sitio, recuerden, Ticen Gallo, pertenece a Guaymate, y cada vez que ustedes vayan a hablar, cualquier tipo de sacrificio, cualquier tipo de trabajo, llamen a Ticen, que Ticen tiene su número de teléfono, que más luego, se lo estaremos dando, el contacto directo de Ticen Gallo, para que ustedes comuniquen, Ticen Gallo, no sale de su casa a trabajarle a nadie, Ticen Gallo, siempre ustedes lo van a encontrar, él da su cara, usted lo puede llamar por videollamada, señores, miren aquí, sacrificio de verdad, aquí no es cosa de muchachos, aquí no es cosa de muchachos, aquí es cosa de verdad, el único brujo que trabaja así, diferente, igual al estilo de Haití, se llama Ticen Gallo de Guaymate, señores, Ticen, quiero hacerte una pregunta, mi hermano, sobre, sobre un video, que anda circulando en las redes sociales, en Facebook, que tú no puedes decir de eso, mira, mi hermano, esa es una cosa la gente no sabe, porque cuando una gente no sabe, se habla lo que no sé, me cuento saber lo que está haciendo, siempre hablando la verdad, mira, ese video tú lo viste, esa es una gente que estaba enferma en Haití, se pasando siete brujos, no puede curarlo, se envía a esa gente 17 muertes, después se vendieron un bando de Sampuela, en Haití no puede curarlo, pero hay un amigo mío que tiene su familia allá, en Haití, él preguntó, si no contó un brujo que puede salvar esa gente, tratar de traerlo aquí, lo vinical, él te va conseguir un brujo para que te sanara, ahí, entre ocho días, ese hombre me llamó, se trae a esa gente aquí, cuando yo consulté, llamó el ministerio, ve lo que él tiene, el ministerio yo comprolo para eso, para resolver gente, para resolver, porque todos escuchan los tisemis y no conocen cuál que dicen, yo compro el ministerio para resolver lo que sea, para resolver lo que hay que tener problemas, escúchame, tisemis, ¿qué tipo de enfermedad tenía esa persona? esa gente tiene 17 muertos, encima, después te vendieron el bando de Sampuela, ok, todo lo que hiciste allá en Haití no puede resolver, todo lo que hiciste no puede resolver, esa gente trata de traerme esa enfermedad aquí, para yo poder salvar a esa gente, yo tengo que hacer un sacrificio puro, para sacar a ese muerto, encima de esa gente, para salvarlo, ¿con qué yo tengo que hacerlo? es como un animal, o como gallina, o como un pollo, o como un chivo, o como un puerco, yo no puedo hacer como gente, porque yo no nací de gente, yo soy un brujo que está ahí para resolver la persona, para ayudar a una persona, para resolver a una gente que tiene problemas, pero yo no soy brujo para hacer daño a nadie, lo que pasa es que una gente que está buscando hacer daño a mí, si mañana tú te fracasas, es usted que está buscando su fracasa, pero yo no soy brujo para hacer daño a nadie, esa gente viene de ahí, yo te saca los muertos, dale comida a los muertos, trata de sacar los muertos, dale comida a el demonio y el Sampuelo, ya yo te sano a esa gente, pero yo no sé, el día que yo estoy haciendo ese trabajo, cuál amigo que está al lado de mí, que hace ese video, que hace el video, yo no sé, los otros días, hay un amigo mío que manda ese video, oh, te dicen que tienes problemas, ¿de qué problemas yo tienes? no, ese video te manda para el Facebook, dice, tú estás haciendo sacrificio, tú estás robando la ley, tú estás haciendo algo mal, ay, Dios mío, la gente no sabe, ¿cómo yo te puedo hacer un video así para yo te mandar para Facebook? yo no estoy loco, es algo de privado, es una gente que yo estoy curando, tú sabes, tú y el mundo que tienes algo malo encima, para tú quitarlo, es como algo malo, lo malo quita lo malo, lo bueno pone lo bueno, porque todo lo que tú hiciste es malo, a lo malo tú quitarlo, exacto, la gente está pensando, el chivo tiene fuego, el pueblo está cortado con moncheto, está pensando, ese blue es criminero, ese blue necesita para qué ponerlo preso, esa gente no sabe, qué yo estoy haciendo, para salvar a una gente, salvando una vida tú estabas, esa gente no sabe, para salvar a una gente, ahora, si yo te quitar esa enfermedad encima de esa gente que está enfermo, poniendo encima de otro, ahora es malo, yo te traté de quitar esa enfermedad, pasando ese demonio encima de ese chivo, encima de ese pecho, para que te hagan conmigo al demonio, para salvar a la vida de una persona, esa gente no sabe, ese video legal, el país entero, todo el país, está criticando, no, si no tienes problema, aquí el dominicano, yo tengo 31 años, yo eliejôn prophetic, el momento que yo wir in trade치는 el dominicano, yo siempre necesito eso, yo contrao un brujo, que diamantes expectation, yo contrao un brujo, yo contrao un brujo, que diamantes definit Clean Raise yo contrao un brujo, que diamantes coherentes, yo contrao un brujo, que diamantesensus bales, yo contrao un brujo, que diamantes Falbait, y yo contrao un brujo, Rigo, yo contrao un brujo, que diamantesolé bulun 힘, que vivía frente del cimitén. Ahora todos estos blancos que te mencionan, todos estos blancos que te mencionan son los blancos. Aquí en Guayimato puede tener 60.000 blancos, pero los blancos son los blancos son los blancos son los blancos. Todos los blancos que vienen aquí son los blancos son los blancos. Yo no puedo pensar mal por los blancos. Yo no puedo hablar mal por los blancos. ¿Por qué? Ese bluja que está trabajando, él trabajando en el cimiterio, a los miterios que te reclamó, a los miterios que está buscando o que está trabajando. Yo no puedo tener envidia por ningún bluja. Yo siempre decido eso. El día va a llover para yo tener envidia por un bluja, por un bombón, o yo te quitarme la vida. Yo te quitarme la vida porque yo no tengo que pensar mal a ningún bluja. Porque los blujos, nomás lo que está pasando es miseria para salvar a una gente. Para salvar a una gente, los blujos están pasando miseria. Ahora los blujos que están haciendo daño, los blujos que están robando, los blujos que están haciendo lo que no saben. Eso es que está haciendo algo malo. Pero lo que está trabajando en el cimiterio para resolver una gente, para salvar una gente, mañana, para que esa gente pueda tener agradecimiento, no igual a uno que está haciendo de palata. Yo soy otra persona. Yo soy otra persona. La tierra no hay dos, tres ticines. Un solo ticines. En la tierra no hay dos ticines y allá no hay dos, tres ticines. Un solo ticines. Y por eso tengo respeto a todos los lados. A los autoritarios, a la policía, a los policiales, a todos los lugares. Yo tengo respeto para que yo no tenga ningún tipo de problema a nadie. El día en el hospital, la gente está hablando más de Ticen, ¿por qué tiene envidia para mí? Porque yo soy un hombre que está trabajando, que sabe que mañana hay muerte, hay enfermedad. Cuando yo te muero, para que nadie te pide el favor para que enterarme. Cuando yo te caí o un accidente, o te llevamos al hospital para que nadie te pide el favor para atenderme. Yo estoy trabajando por mañana, y mi familia, y un amigo mío también. Pero la gente que no sabe, está hablando de Ticen, hablando de mi palabra, hablando de lo que no vale la pena. Yo soy Ticen, aquí en Guaymaten, vivir Ticen el rayo. Yo soy bueno, yo mismo yo solo a saber yo soy bueno. Yo solo a saber yo soy bueno, porque yo no existe dano en nadie. Una gente te fracassa en mi casa porque tú te pide el amor, porque tú te viene para hacer dano. Si tú ven a hacer dano a mí, o te sabe cómo tú te ven a hacer dano. El mitel te va alucen, cuando el mitel te va alucen, cuando tú te fracassa, tú vas decir Ticen que existe dano. No, Ticen que existe dano, y tú te pide el amor, y tú te pide el amor de su problema. Yo estoy aquí para resolver lo que sea. Aquí Ticen trabaja a tu y al mundo, a la prueba. A la prueba. Importante de Ticen que hay ahí, yo tengo un mitel que resuelve. Y por eso esa gente tiene envidia para mí. El mitel es mío, resuelve. Si yo no resuelve, yo vine de aquí desde 16 años, ahora yo tengo, 25 de diciembre yo te va a tener 47 años, yo vine desde 16 años, jovencito. Hace mucho el dominicano te va a quitar la vida mía, hace mucho te va a quitar en la tierra, porque un muchacho, y el momento yo estoy trabajando, cuando tú llegaste a mi casa, la gente pide por pide, ahora la gente te ve, uno está ahí, está hablando cosas, lo que es que no vale la pena, para ver cómo puede joder mi vida, para ver cómo puede ensuciar mi nombre, hablando lo que es que no vale la pena. Yo siempre decir a todo el mundo, yo soy Ticen aquí en Guaymate, yo soy Ticen aquí en Guaymate, yo tengo que repetir a todos los brujos, yo tengo que repetir a todos los mambosos, lo que es que hablan de mentiros encima de mí, es su problema, lo que es que hablan de mentiros encima de mí, es su problema, yo siempre decir, yo soy Ticen, yo soy Ticen, yo soy Ticen, porque yo no estoy aquí para hacer daño en aquí, lo que es que buscamos, se encuentra, pero si tú no buscamos, tú no vas encontrar. ¿Ok? Y por eso aquí en Guaymate te puede decir una gente, te puede decir, no, aquí en Guaymate nadie, no te quiere saber de Ticen, yo no puedo decir eso, porque todo el mundo te quiere, Ticen. ¿Cuál mundo te quiere, Ticen? No, todo el mundo te me quiero, lo que aquí no me quiere es lo que aquí tiene envidia, 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 lo que aquí está haciendo, esa era no puede hacer, es por eso tiene envidia, porque como dice ese cantar, dice, No puede hacer lo que tú haces, yo tengo que hacer esa fiesta para 23 días, ¿qué está pasando? Ya eso le duele. De día a la noche gastando dinero, no dinero yo tengo, me obliga a meter, él me está trabajando para eso, yo tengo que resolver esa gente, lo que hiciste con el video, hacer película, mandarle en la calle, para que hace daño a ti, mentira, tú haces daño a tu propia cabeza. De su propia cabeza. Yo no lo vi de quien te está haciendo daño, me el misterio ve lo que está haciendo daño. Es correcto. Mañana cuando tú te fui a pasando abajo un camión, tú vas a decir, yo soy mala. Mañana tú te fui a fracasar, tú vas a decir, yo soy mala. Tú te fui a robar, policía te mataste, tú vas a decir, yo soy mala. Tú fui a aplicar encima un colonel, el colonel te mataste, tú vas a decir, yo soy mala. Tú fui con una soga enganchar un paro, tú vas a decir, yo soy mala. Yo no lo vi de mí, el misterio vio. El misterio lo ve. Porque el misterio lo ve. Esa gente yo está haciendo el trabajo para salvar a una gente, para curar a una gente que estaba muriendo. Mira una mujer que está ahí, sale en Haití, está así muriendo. ¿Dónde? En Haití no puede salvar. Mira, dicen que salvarlo. Dicen que la salvó. Dicen que salvar a esa mujer. ¿Qué tenía esa mujer? Dicen. Mira, esa mujer de cacalao como un polvo, de cacalao, de cacalao como un polvo. ¿Vale? Mira, esa mujer, mira cuando llega a ese ser. Huele, 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 huele. Mira, yo te sanó esa mujer. La sanó. Esa mujer tú le pides que paró ahí. Hombre, ¿qué vas a hacer? Esa gente, usted no puede hacer, no pensar malo por lo que te hace. Exactamente. Hombre, por eso esa gente tiene envidia para mí, mi compadre. Tienen envidia. No por nada. Usted escuchando a gente hablar lo malo, le dicen, no por nada, envidioso que está. Envidiando su trabajo. Me dicen siempre, quédate, ticen. Así mismo. Ticen no vuelve para atrás ni para atrás. Ticen siempre, quédate, ticen. Siempre, ticen. O sea, lo polvo en Ticen tiene, Ticen no me gusta. Exacto. Ticen no sabe beber. Ticen no sabe fumar. Ticen no acercan a tigueres. Ticen no aceptan a nadie. Todo lo mío es para todo el mundo. Lo de Ticen es trabajar mucho. Lo de Ticen es trabajar mucho. Lo de Ticen es trabajar. Resolver ayuda a la gente. También por eso te puedo decir a usted, mi compadre. Ese es el problema que está pasando. No nada. Ese es envidioso. Es envidioso que está haciendo. ¿Qué dice una gente en ese momento? Te va esperando cuando Ticen salga en la calle como animado para que haga un video para subir en Facebook para ver qué sacrificio te hacen al pueblo. Ese es bueno. Y usted no sabe qué problema está resolviendo. Así mismo. Mañana cuando te fracasas te va a decir Ticen. Mañana cuando te jodas te va a decir Ticen. Yo soy Ticen. Yo soy Ticen. Yo no soy dos, tres. Un solo Ticen que hay. No hay dos. Lo que jodas a Ticen, tú te jodas a propio tu vida. Te jodas a su propia cabeza. Y yo te pido bendiciones a todos los que te van a ver este video. Para que yo te cuidaste, para que los militares te cuidaste. Lo que habla bien tiene una salud para siempre. Lo que quiere hablar mal de Ticen tiene un castigo hasta la muerte. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ticen por favor, danos tu número de teléfono. El número de teléfono es 809. 8 para el de 4, 6250. El otro número es 829-756 para el de 823. Ese es el número de Ticen Gallo. Un agente me llama, llamada de video, yo te voy a mirar. Mi control está escribiendo a mí, yo no voy a responder. Porque hay muchos estafadores que con el número mío, fotos mío, hacen daño. Tiktok de todas las cosas, subiendo fotos. Dicen, llaman a Ticen, engañan gente para que dicen yo soy Ticen. No, un agente quiere hablar con Ticen, llamame a 809, 8 para el de 4, 6250. 829-756 para el de 823. Ticen Gallo de Guaymate. Bueno. Gallo Los Cocos, calle 4, número de mi casa, 56. Ya ustedes escucharon señores. Bendiciones. Bendiciones de parte de Ticen Gallo. Ya ustedes escucharon, no hay uno, no hay dos. Usted quiere cualquier tipo de trabajo aquí. Ticen lo tiene como siempre. Un hombre responsable. Un hombre que sabe todo el tiempo lo que está haciendo. Vamos a seguir aquí señores porque estamos en actividad. Ticen Gallo. Usted sabe, recuerden, Ticen Gallo. Guaymate City para el mundo. ¡Ay! ¡Rompe! Tu rimas del mundo. ¡V quero знать! Tu rimas bendito, si no hay dos. Tu rimas bendito, oye la müda. No hay uno, no hay dos. No hay dos, no hay dos. apostata de abajo. Af yeah de mi casa, es la bien ¡Gracias! 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 Este es el clima que se está viviendo aquí donde dice Gallo Guaymate City 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 Guaymate City